Bueno, ahí también se me acercó, con mucha educación, un joven preocupado por la nueva ley, la reforma a la ley del registro civil me parece, que se llama, donde se habla de poner género voluntariamente después de 18 años, no solo sexo, ustedes saben que biológica, o sea las nuevas teorías, cuidado, que hay teorías y teorías ahí, la ideología de género, que eso es una barbaridad, por eso hay que ponerle camisa de fuerza a ciertos promotores de esa ideología. Que la familia patriarcal es la que reproduce la explotación y la discriminación de la mujer, en consecuencia hay que eliminar la familia tradicional, eso mándenlo a Lorenzo Ponce, tan loco. Pero ahí, hay otra gente pues muy sensata que, sobre todo respondiendo a ciertas realidades y tratando de hacer justicia con la mujer, con las minorías sexuales, pues obviamente proponen que se respeten sus derechos. Entonces, bueno, de acuerdo a esas teorías, el sexo es biológico, hombre o mujer, solo dos sexos, pero el género es una construcción social, entonces uno puede sentirse mujer teniendo sexo masculino o viceversa, y por ahí algunos inventan más géneros todavía. En todo caso, hay una cosa real, ¿no? Por más que sean minoría, por ejemplo los transexuales, y no hagas otro que no quieras que tengan a ti, me dañen si ustedes tener un hijo transexual, un hermano transexual, un amigo transexual, y de repente esa persona que nació hombre y se siente mujer, está en la fila para votar de mujeres, y los manden delante de todo el mundo a la fila de hombres. Me estoy contando casos reales, yo me he reunido con esos grupos, y son historias algunas desgarradoras, ¿no? Cometan alguna infracción, se van presos, se sienten mujeres, y van a la cárcel de hombres. O en un centro comercial, se sienten mujeres, entran al baño de mujeres, las sacan a patadas y los mandan al baño de hombres. Entonces, por más que sean minoría, tienen sus derechos, el derecho a no ser discriminado. Por eso se está proponiendo que se pueda, cuando uno es mayor de edad, optar en la cédula, en vez del campo que dice sexo, que eso no puede ser masculino o femenino, se ponga género, y se ponga el género con el que uno se identifica. No se borra el sexo, algunos están preocupados porque dicen, ese es el paso al matrimonio homosexual. No, el sexo siempre va a quedar en la parte de nacimiento, en el registro, en la base del registro civil, y de acuerdo a lo que dice nuestra constitución, el matrimonio se puede dar por la unión entre hombre y mujer, lo cual está determinado por el sexo biológico. Pero, para evitar estas discriminaciones, estas humillaciones, que van al banco, presentan la cédula, entonces ven José Maldonado, pero ven a una... No, 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 cuidado, son cosas muy serias, macho, y no hay que jugar con esto, son casos reales. A ver, di un mal ejemplo. Carlos Sánchez, ¿ya? Y ven a una mujer, y le hacen un escándalo, etcétera, es humillante. Por más que sean minoría, tienen derechos, y un derecho a no ser humillados, a no ser discriminados, por sus opciones sexuales, que podemos no compartir, pero tenemos todos que respetar. Entonces, por eso se ha dado la opción de poner género, como han hecho muchos países ya, Uruguay, etcétera. Y no es tan fácil, hay que ser mayor de edad, hay que tener testigos que dos años de la persona se ha identificado con ese género, ¿ya? Y se puede entonces poner un género diferente al sexo, y eso quede en la cédula, como género. Pero el sexo siempre queda registrado en la base del registro civil. Entonces, a personas que se están preocupando, algunas con justa razón, como este joven que se me acercó ayer fuera de la misa, otros sí son ultraconservadores, y cuánta doble moral, me acuerdo cómo atacaron la constitución. Se inventaron que la constitución era abortiva y que permitía el matrimonio homosexual. Ahora invocan la propia constitución para decir que no se permite el matrimonio homosexual. Pero entonces mintieron antes. ¿Se acuerdan que nos hacían hasta misas contra la constitución abortiva? Afuera de las iglesias se entregaba la foto de un feto ensangrentado, rechazando la constitución abortiva. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, prohibido olvidar, compañero. Un arzobispo nos suspendió misa un domingo en toda la ciudad para hacer solo una misa, implícitamente contra la constitución abortiva y que permitía el matrimonio homosexual. Ahora invocan esa misma constitución para oponerse al matrimonio homosexual y al aborto. Lo cual siempre prohibió la nueva constitución. Mintieron antes. Una de las tantas mentiras que hemos tenido que soportar. Pero hay gente bien intencionada, gay, que está preocupada por esto. No se preocupen. Siempre vamos a proteger a la familia, a la familia tradicional, papá, mamá, hijos, hijos de dos sexos, masculino o femenino. Pero insisto, si hay un problema real, una cosa es decir así nomás, hablar. Otra cosa es conversar con estos compañeros transexuales, etcétera, que han recibido tanta humillación, tanta explotación. Conversar con sus padres. Y el dolor que sienten esos padres es cómo son maltratados sus hijos por su opción sexual, etcétera. Y esa gente tiene derecho. Para evitar esa discriminación se va a aumentar en la cédula el campo género, pero no se elimina... De la cédula se elimina, pero queda en el registro del que quiera cambiar, si no continúa sexo toda la vida. Pero el que quiera cambiar, siendo mayor de 18 años, con dos años de... Con testigos diciendo que dos años esa gente se ha identificado siendo sexo masculino con el género femenino, pondrá a poner en la cédula género para evitar estos actos humillantes, bochornosos que ocurren a una minoría, pero una minoría que tiene derecho y que ha sufrido muchísimo, compatriotas.